Segunda entrega de los premios Canal G, Premio al Orgullo 2. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chela Rivas, los invito a votar en la segunda entrega de los premios Canal G, Premio al Orgullo. Segunda entrega de los premios Canal G, Premio al Orgullo 2. Premio al Orgullo 2. Hola, Familión 7 se reporta deseándoles mucha cosa buena a todos en los premios del Canal G. ¡Palante siempre! Segunda entrega de los premios Canal G, Premio al Orgullo 2. Premio al Orgullo 2. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Miriam aquí a través de Canal GTV. Y bueno, pues esta es la segunda, segunda edición de los premios Canal GTV. Un beso para todos ustedes.